Esas son unas de las fotografías más recientes que Gris Amina ha publicado en su cuenta de Instagram, y como pueden ver ella se retira de Youtube, pero en Facebook, y en Instagram sigue estando activa, y es precisamente en esta última red social, donde la fanática religiosa de Gris Amina cansada de las críticas que ha recibido por parte de sus seguidores, luego de que Gris Amina expresara abiertamente su apoyo al grupo terrorista de Hamas, porque en realidad el conflicto bélico es entre Hamas e Israel, no es en contra de Palestina, la ex youtuber estalló en cólera y publicó un mensaje diciendo, a la gente que me quiere callar y amenaza con dejar de seguirme, háganlo, son libres. Esta es una cuenta personal, ya no soy youtuber así que publicaré lo que yo quiera. Gracias. Aquí aplica perfectamente el dicho de candil de la calle y oscuridad de su casa, porque yo nunca vi algún mensaje por parte de la ultraconservadora de Gris expresando su solidaridad a los damnificados del huracán Otis. Tampoco he visto que mande condolencias a los familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en México, que de hecho hay más muertes en México que en los conflictos bélicos entre Hamas e Israel, y Rusia y Ucrania. Yo coincido con muchas de ustedes, de que Gris Amina con la cola entre las patas regresará al youtube, porque no creo que vendiendo en bisutería china, pueda seguir dándose lujos de comprar casas, viajar por el mundo, remodelar su rancho en el pueblo, o seguir degustando de la comida de los restaurantes más finos de Turquía, o de donde sacara dinero para pagarle a sus empleados, y a su marido el turco. Y hace unos días una ex seguidora de Gris, me dejó un comentario en el video que hice sobre el boicot que está haciendo Gris en contra de Estados Unidos, amigas acompáñenme a leer esta triste historia. De hecho soy testiga de que son unos hipócritas ella, el esposo y toda la familia. Pensé que el que era real, es el cuñado turco el Félix que en si es Mehmet. Yo quería ir a visitarlos pero quise ponerme de acuerdo con ellos antes y le dije que un amigo turco que vive en el mismo lugar que ellos, fue a la joyería de Gulacer esposo de Gris Aminá y no quisieron tomarme la yanda. Les dijo que no quieren hablar con nadie, respondió el Félix Mehmet, por eso digo que son puro negocio y pues que mal por ellos que son gente falsa claro ellos la y la familia. Porque mi amigo turco hasta la fecha todos los días hablo con él. Qué Mal amiga, le hubieras dicho que le llevabas regalos y seguro te atendían inmediatamente. Gracias por ver el video.